Andamos. Bueno, más o menos. ¿Qué pasa? No, no, no llego a fin de mes con la plata. Ah, no me digas. ¿Y vos? ¿Cómo estás? No, yo también. Venimos juntos, nos vamos para la iglesia porque lo único que estoy recibiendo últimamente son cuentas. ¿No llego a pagar el alquiler? Y yo tengo las tarjetas en rojo. ¿Cómo podemos hacer? No sé, yo creo que vinimos a la iglesia y podemos hablar juntos. Bueno, vale. Señor, te pedimos... Quiero plata, quiero plata, quiero plata, plata ya. Quiero plata, quiero plata, quiero plata, plata ya. Ay, Dios mío, te pedimos que nos ayudes, por favor, a tener más plata para gastar. No podemos parar de suplicar así. Quiero plata, quiero plata, quiero plata, plata ya. La factura de luz, la factura del gas, me compré celular, crédito, gasté. ¿Cómo puede ser? Qué caro está todo, no lo puedo creer. Si voy al mercado, la carne sube, la verdura sube, la leche sube, el pan y mi sueldo sigue igual. Ay, Dios mío, ayúdame a pagar la tarjeta, que no puedo más. Me quiero comprar un jean, ir al cine, salir a cenar, cambiar el auto. Hoy nos reunimos para orar por algunos gastos. Necesitamos prosperidad y algunos lujos que nunca vienen más. Dinero, 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 como quiero que llueva del cielo. Ay, dinero, 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 como lo espero. Y escuchamos la voz del cielo, que se escuchaba como un trueno. Hay dinero, 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 dinero. Que cuando soy generoso, prospero. Porque creo primero en Dios, primero que al dinero. Pero es imposible que me quieran cobrar esto. Ay, Diosito, quiero plata. A ver si me alcanza diez, veinte... ¿Cómo que es tan rojo la tarjeta? ¿Ya no puedo sacar más? Como se dice en Argentina, un vagón de guita. Quiero plata, quiero plata, quiero plata, plata ya. Quiero plata, quiero plata, quiero plata, plata ya. Ay, Dios mío, te rogamos, hoy te pedimos solo una mano. Que nos ayudes a pensar cómo podamos generar más plata. Quiero plata, quiero plata, quiero plata, plata ya. El seguro del auto, la nafta del auto, el aceite del auto. Qué caro es tener auto. Llegaron los impuestos y encima de todo esto, El colegio de los niños sube, la TV por cable sube, internet sube. Pero anda lento, mi presión arterial sube. Entonces decido valorar más la vida y me como una pizza con la familia. Me sube la luz, me subió el gas, me sube el cable. ¿Cómo voy a ser para pagar las cuentas? Necesitamos prosperidad y algunos lujos que nunca vienen más. Dinero, dinero, dinero. Ay, cómo quiero que llueva del cielo. Hay dinero, dinero, dinero. Cómo lo espero. Y escuchamos la voz del cielo. Que se escuchaba como un trueno. Hay dinero, dinero, dinero. Que cuando soy generoso prospero. Porque creo primero en Dios. ¡Primero que al dinero! Por dinero, dinero, dinero. Por dinero, dinero. A José lo vendieron sus hermanos. Por dinero, dinero. Por dinero, Judas traicionó al maestro. Dinero, quien te mata, roba y se vuelve loca. Por dinero, te mienten mucho. Te dan un poco y te roban todo. Mientras menos tenés, más te sacas. Igual el dinero no hace la felicidad. Dinero, dinero, dinero. Ay, cómo quiero que llueva del cielo. Ay, dinero, dinero, dinero. Cómo lo espero. Y escuchamos la voz del cielo. Que se escuchaba como un trueno. Hay dinero, dinero, dinero. Que cuando soy generoso prospero. Porque creo primero en Dios. ¡Primero que al dinero! Bueno chicos, como dijo la predicación. El alma generosa prosperará. De verdad. Buenas semanas, Shanti. Buenas comas, chicos. Chau.